Si tú dices que el dinero no cambia a las personas, simplemente no estás haciendo dinero. Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero. Estos cabrones los tengo chupando, parecen juzgueros. Voy pa' 20 años dándole palo como un pelotero. Y si me retiro, les dejo te insisto y también se jodieron. Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero. Estos cabrones los tengo mamando, pague ese juzguero. Desde Jalisco me estoy quedando con el mundo entero. Yo soy artista pero vivo como un caporranquero. Se junto Pablo y Gustavo, en una finca contando los chavos. El primo de peso, pluma cabrón, yo soy peso pesado. Pa' los que roncan de bravo, yo me los como y los cago. Tengo una suya en condado, cuatro putas que me clavo. En Santurce, soy yo en la que en Chicago. Pa' mis hijos las combis son kids. Ronca y te dejamos sin frontis. A mí siempre se me va la mano, voy a cambiar mi apellido a Austin Smith. Tengo llena como tres caletas, el dinero se guarda en maletas. Tú me odias a mis tres puñetas, quien tú se lo mamas a mí me respeta. Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero. Estos cabrones los tengo chupando, parecen juzgueros. Voy pa' 20 años dándole palo como un pelotero. Y si me retiro, les dejo Team City, también se jodieron. Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero. En tu cabrón no los tengo mamando, parece juzgueros. Desde Jalisco me estoy quedando con el mundo entero. Yo soy artista, pero vivo como un capo ranchero. El primero funda y tona, nunca tuve fecas, trabajé mil horas. Que sigan buscando, pero no tuvieron la escuela de grandes personas. La que se navega, cuatro o cinco llora. El que pegó su propia banda sonora. Ahora varios ya me prenden veladoras, la cuenta la mandan a la contadora. La cadena de infinito y nunca se me traba la que traigo el chinto. Superona y cuatro o cinco, el Houston hasta Puerto Rico. De México es un chamaquito y aquí sigo firme, cuento billetitos. Por eso yo nunca me aguito, ni sufro por ningún culito. Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero. Estos cabrones los tengo chupando, parecen juzgueros. Voy pa' veinte años dándole palos como un pelotero. Y si me retiro, le dejo Team City, también se jodieron. Andamos en alta, el peso con arca huele a dinero. Estos cabrones los tengo mamando, parecen juzgueros. Desde Jalisco me estoy quedando con el mundo entero. Yo soy artista, pero vivo como un capo ranchero. No, 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 no. Eh, 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 eh. Oye el flow. Oye este flow. Woo! 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 Hey!